En el barrio la gachimba está formando la corredera En el barrio la gachimba está formando la corredera Ay, abuelo, la bombero, que su campana es su sirena, ay, abuelo, la bombero, que su campana es su sirena. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio la gachimba está formando la corredera, ay, abuelo, la bombero, que su campana es su sirena, ay, abuelo, la bombero, que su campana es su sirena, ay, abuelo, la bombero, que su campana es su sirena. Ay, mamá, ¿qué pasó? En el cuarto de tu lado se cogió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. En el cuarto de tu lado se cogió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. En el barrio la gachimba está formando la corredera, en el barrio la gachimba está formando la corredera, allá afuero la bombero, que su campana es su sirena, allá afuero la bombero, que su campana es su sirena. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el cuarto de tu lado se cogió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. En el cuarto de tu lado se cogió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuarto de tu lado se cogió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuarto de tu lado se cogió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuarto de tu lado se cogió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!